Televientes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña José Libardo Restrepo, un hombre que a través de sus historias seguramente nos inspirará y nos motivará mucho a entender que cada persona puede construir su historia como lo desee. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Hoy nuestro invitado es José Libardo, un hombre risueño, trabajador y sobre todo con muchas historias por contar. Tiene tres hijos quienes lo hacen sentir orgulloso, una esposa que ama y respeta y unos nietos que más de una sonrisa le sacan. José Libardo es entonces hoy el protagonista de Vivencias. Televientes, como les decía hace unos instantes, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial porque él es un hombre que podríamos decir que ha entregado su vida a que todos disfrutemos de un municipio muy bonito y en muy buenas condiciones. Don Libardo, bienvenido al programa Vivencias. Muchas gracias, televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, cosa que me complace mucho. Estoy muy agradecido. Don Libardo, creemos que la historia suya es de esas historias que merecen mucho ser contadas porque a veces son personas que de alguna forma impactan la vida de todos los que habitamos en un espacio. Sí, es verdad. Y ya usted más adelante nos contará esa trayectoria y ese servicio que ha prestado tantos años a la misma empresa, pero iniciemos contando un poco más desde esa infancia. ¿Dónde nació? Yo nací en la vereda Buenavista, el 8 de diciembre del año 59. En la actualidad tengo 54 años. Muchas ganas de vivir. Muchas ganas de vivir. Una familia muy bonita. Una familia muy excelente. Tengo una señora que verdaderamente lucharé por ella hasta que me muera, porque la quiero mucho y ella me merece todo. Más adelante también les contaremos cómo la sacó usted de la casa, mejor dicho, cómo se metió a Jay la suegra, cómo le puso ahí la fecha. Pero contemos un poquito también cuántos hermanos tú tienes. Hermanos, en estos momentos de la segunda señora estamos todos completos, pues hijos de mi padre. De la vida, es decir, después de que mamá en vivo tuvo un muchacho, el cual en estos momentos es como le diera yo, como la oveja negra, la oveja negra, pero sin embargo en la casa lo apoya. Sí, porque cómo hace uno para... Es familia. Es familia. Es familia y a veces sentimos como esa corresponsabilidad de apoyar independiente de la situación. Y de mis hermanos medios no queda sino, pues de la primera esposa de papá, que es una señora que llamaba Carmelita Olaya, no queda sino la mamá de los Sangreyucas, que son chueveses acá en Bolívar. Ella es hermana media amiga. Don Libardo, usted nos contaba hace un rato fuera de cámaras que su papá siempre fue un hombre muy colaborador, un hombre muy dado al servicio de la comunidad, de pronto una historia de él o algo que lo haya marcado usted, a pesar de que lo perdió estando usted muy pequeño. Que usted diga, este fue el legado, estas fueron las enseñanzas más poderosas que me dejó mi papá. Las enseñanzas de papá, ¿cómo le dirá? Yo le voy a contar algo que nunca se me olvidará en la vida. Cuando yo tenía por ahí mis siete añitos, mi padre me dijo estas palabras. Hijo, yo no le voy a durar toda la vida, yo estoy viejito. Usted se va a llegar el momento en que cuando ya sea adulto usted se va a casar. Le voy a pedir un favor. Nunca, nunca vaya a abandonar sus hijos y luche por sus señores y sus hijos. Eso se me quedó aquí grabado. Y lo ha cumplido muy bien hasta ahora. Y lo ha cumplido muy bien, pero en ello, ¿qué va? Quedado con una mujer, una mujer la cual es muy comprensiva y es una mujer muy entregada a la familia. Yo aprecio mucho que una mujer se levante, que se levante en las horas de la mañana por ahí despacharlo a uno, que llegue uno a la casa. Mi hijo le sirve un tintico, quiere fresquito. Para mí eso es muy hermoso, cuando en muchos lugares no lo hay. ¿A qué hora se inicia su jornada laboral? Yo mi jornada laboral, si estoy acá en el pueblo, en el barrio, a las seis de la mañana. Me tengo que levantar, yo me levanto por a las cuatro y media o cinco de la mañana. Ella pone a despertar el celular a las cuatro y media de la mañana y se levanta con ese carisma a despacharlo. A iniciar ese día feliz y saber que todo merece la pena. Entonces yo reconozco que yo tengo que retribuirle a ella de igual manera con el mercado, todas mis obligaciones. Don Ibarra, usted pasa su infancia en el campo y empieza a trabajar desde muy pequeño. ¿Cómo toma el hábito y cómo empieza a aprender todos esos oficios para ir saliendo adelante? Mi padre, como le digo, tenía una finquita al lado de la escuela de Buenavista y tenía otra en este lado acá. Mi padre no tuvo la oportunidad de enseñarme a trabajar. Simplemente me mandaba por ahí a desyervar en la cafeterita. Me dijo, mi hijo haga esto y lo demás allá o a emprendizar por acá. Entonces, como tenía tantos sobrinos, más viejos que yo, porque yo tengo sobrinos más viejos que yo. Claro. Me ponía a jugar con ellos. El viejito. Trabajar, trabajar, tampoco. El viejito llegaba y se asomaba por ahí y me decía, la palabra que le utilizaba era, este verga, ¿qué es lo que ha hecho? No me dijo que es que había hecho un tajolo más de grande. Y entonces yo me llenaba de susto, pero el viejito, digamos como para pegarle a uno, él cogía de pronto un talego y le daba a uno, pero el viejito nunca utilizó por ahí la violencia para conmigo. Bueno, y yo tuve que aprender a trabajar por ahí, trabajando así en las fincas y me llenaba de rabia, de una tristeza de haberme huérfano. Mi padre no lo lloré porque estaba muy jovencito, pero ya trabajando por ahí, en medio de trabajadores, boleando a sadón, yo lloraba y me decían, eche para arriba, eche para arriba, voy a caer en Corral. Y hágale, en esa época me ganaba 10 pesitos, 10 pesitos por día, me ganaba 60 pesos a la demanda. Pero con 60 pesos, una persona que no había tanto orgullo como ahora. Se compraba en un pantalón y pisaba una camisa y guardaba algún pesito en la cooperativa del difunto Ernesto Arango, que allá era donde yo mantenía mis aburritos. Y ya a medida de que fui creciendo ya más adelantico, por ahí a la edad de los 12 o 13 años, sí me tomaba mis cervecitas por ahí muy al escondido porque a uno los acababa. Pero no fui esas personas entregadas al vicio, yo siempre mantenía mis aburros, me demoraba por ahí 4 o 5 semanas para salir de la finca. En fin, que la gente tuvieron como ese carisma, esa soledad conmigo para enseñarme a trabajar en el campo. Pero yo adoro mucho el campo, soy feliz. Antes de que lleguemos a su vida acá dentro del municipio, usted conoce a su esposa trabajando en la casa de los papás de ella. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando llega allá y cómo le hizo usted el ojo a la muchacha? Ella tenía 17 años. Sino que las cosas, como le dijera yo, en esa época que yo me fui para la finca, de la finca de Chelo Ayer y Río de los Fernández, estaba yo barado, llevaba por ahí como 8 semanas y estaba en la casita donde me acogieron. Entonces unos muchachos que ya son adultos y eran pequeños me decían un muchacho de eso, oiga hermano, usted por qué no se va para aquella ascienda y pide trabajo, que ahí hay una peli larga lo más linda que esto y que lo otro. Sí, y de pronto se consigue un nano y le dice, estos muchachos sí son bobos, hombre. Entonces resulta que sucedió que había trabajado un amigo mío que vivía por ahí más abajo. Entonces hablé con él y me dijo, no, yo voy a hablar, yo hablo con ese señor a ver si le da trabajo. Le quedamos en que el domingo nos encontramos en el social. Entonces el muchacho se entró por el pago y yo me caí afuera, y yo ese señor lo veía como con cara de 38 largo allá, y yo, ese señor, ¿qué trabajo me va a dar? Cuando llegó y me hizo señal, me dijo, venga, entonces fui. Y entonces me dijo, oiga, oiga, usted tiene deseos de trabajar, y le dice, sí señor, yo trabajo en el campo. Me dijo, oiga, oiga muchacho, usted sabe sembrar café, y le dice, señor, yo sé sembrar café, y le dice, no, ¿qué? Sino que hay personas que son caprichosas y no sé cuáles serán sus caprichos. Entonces me dijo, bueno, entonces cuento con usted, y le dice, sí, bueno. Por la tarde caigo allá, y sí, por la tarde llegué allá a la hacienda, estaba en el par de viejitos, y una niña chiquita que ya es hasta madre de familia, y entonces yo comencé a, yo le pregunté a los viejos, pues, que si tenía mucha familia, porque yo soy muy conversón. Y me dijo, ellos, nosotros estamos recién venidos, llevamos dos meses y ellos se fueron para la torre arriba a conocer por allá arriba. Y yo conversé y conversé, resulta que esas muchachas, no sé por dónde entraron, en cierto caso aparecieron en la cocina. Y entonces, y entonces, y entonces esas muchachas llegaban así junto a la puerta, y eran que es que así, así yo, y yo por allá me las chequeaba. Y entonces, y yo, pero están. Que no se están brujando. Estas muchachas hicieron unas montañeras que yo. Y entonces, viendo que yo era tan conversón, entonces ya me fueron haciendo la redondilla, y ya entramos en conversa. En cierto caso, fueron pasando los días, se llegó la cosecha de café, don José le tocó, mi suegro le tocó conseguir trabajadores, y cayó un muchacho de Santa Rosa de Cabal, un muchacho de Lombano. Cuando no era el que estaba conversando con ella, era yo. Ah, vaina, le llegó competencia. Entonces, ya lo último, yo me puse a pensar, no, yo le voy a bajar el camino libre. ¿Usted decidió que le iba a bajar el camino libre a él? Un lunes, dije yo, le dieron a un cuñado mío que llamaba Lito, Lito, vayale por el almuerzo. Entonces le dije, Lito, a mí no me traiga el almuerzo que me voy a ir. Lo de disculpa que inventé yo allá, porque mi suegro estaba en la hacienda, le dije, yo me voy a ir. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me dijo que vea José, vea que la alimentación le dijo, suegro, no hay ningún problema. Yo tengo por ahí plata, que me la guardaba la misma que señora en un cuaderno, y ella le guardaba plata a trabajadores. Yo le pago la alimentación. Bueno, y él se fue y llevó el almuerzo. Entonces ya le dije yo a esta muchacha que estaba por ahí lavando ropita, en la poceta, le dije yo, oiga Julana, es tan amable y me pasa la cuenta de la ropa que me ha lavado, porque no sé, yo hace muchos días no le pago. Y me dijo, pues es que yo tampoco me acuerdo. Y me dijo, ¿y por qué me va a pagar? No, es que me voy a ir. Le dijeron unas gotitas como de lágrimas, como lágrimas. Y entonces, y yo estaba diciendo, esa muchacha me quiere, pero tampoco me quedo. Porque yo ya le había propuesto. Y ella le había dicho que no. Que no. Continuemos esa historia tan buena, y en qué momento la muchacha se decide a decirle que sí, usted se va de la finca, o se queda. ¿Qué pasó ahí? Resulta y sucede de que yo me fui para la casa de mamá y ahí bajé donde el amigo que me había acoderado allá. Él el menor día estaba para casarle con una muchacha de Andes. Entonces bajé allá abajo y yo le iba muy bien con el viejito que se llamaba Don Gerardo González. Me dijo, oiga José, ¿usted por qué no me hace un gran favor, hermano? El hijo mío está haciendo unos cursillos para casarse. El cafécito se me está cayendo y tengo una cogida de café de Maragó que se me está cayendo. Y usted le rinde el café. Cuadremos al día y me dijo el señor, le pago a tres mil pesos ya que era mucha plata de mi entorno. No, pues siempre son ganándose. Y libres, y libres. Y le dije, listo. Resulta que en la Navidad como esa familia de mi suegro y la familia donde yo estaba trabajando la iban muy bien. Volvió la muchacha. Me bajaban a las novenas ahí. Entonces la muchacha bajaba a las novenas y yo me quedaba por ahí junto al rajadero de leña y había un amigo mío dentro de la hoja inca que charlaba con una hermana de la señora mía con la peli larga, la Ángela. Entonces me decía el hombre cáigale, hombre. Le dije, no, ¿por qué le voy a caer? Que me va a ir bajo con él. Ya sé yo qué me voy a poner a... No, 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 no. Resulta y sucede de que por ahí el 23 de diciembre, 24, bajé aquí al pueblo, me hice motilado, bien motilado, me compré una mujer ropa, zapatos y todo. Se puso coqueto. Sí, sí, sí. Y me fui. Me fui ese 24, ese 24, ese que el 23 de diciembre. Y entonces, yo tenía muchos sueños y me acosté por ver una piecita. Cuando el siguiente yo en el gravedad dije, allá vienen los morales, esa es la familia de mi suegra. Y saliste así con su pinta. Entonces me agarró una torre muy horrible, o en fin, y yo escuché que ellos entraron al corredor y mi suegra, mi difunta suegra, Amparo, que aquí murió. Me llegué y dice, oye, pero ¿quién es el que está enfermo? Ah, José que está por ahí en la pieza. Ay, voy a ir a saludarlo. Sí. Entonces yo, yo dije, guarda señor, ahora le voy a meter una mentira a mi suegra. Yo dije que ella va a preguntar que por qué estaba tosiendo. Entonces me pregunto y le dije, suegra, es que, ¿sabe qué pasó? Que me quedé dormido. Y yo a veces me quedo con la boca abierta y resulta como que se me entró una cucaracha por la boca y me hizo, me hizo toser muy feo. Ay, ¿cómo así? Entonces llega y me dice, oiga José, salga por allí para que charlen congelando a Lirio que lo necesita. como ellos hacían natilla y buñuelos y el 24 era tamaleada y todo eso y almuerzo. Salí por allá cuando un platado de natilla, buñuelos, me comí eso y luego me fui para el rajadero de leña. En fin, que pasó la novena, ellos se fueron y el 24 bajó ella sola. Bajó la familia, pero no bajó con el muchacho que se llama Jorge Lombano. Se le cogí las placas completicas. entonces bajaron y entonces, y entonces yo, yo ya, después de la novena, se pusieron a colocar una musiquita un ratico y bailé con ella. O sea, ya me coloqué yo el estreno. Entonces bailando con ella, bailando con ella, había un muchacho que pues que ya murió, un muchacho miro de tan curvo, que es como bobito, pero bobito no era el todo. Mi suegra así, donde tenía una ventana y yo bailando con ella y leí un pico a la cara cuando me ve el bobito y leí un pico, leí un pico a la muchacha en la cara. Deja esa bulla, deja esa bulla, hombre, ¿qué está mi suegra? No me caliente el parche. Yo lo vi y que leí un beso. Y entonces ella mismo me retiró así porque éramos nosotros con la mamá, la mamá era muy saludable y esos viejitos ya antes de no tenerlo que no tenía que respetar. Sí, sí, esos robos eran casi legales. Bueno, cuando ya se invitaron pues ya de arriba, le invitaron para que subieran a la reunión, al baile y todo eso. Entonces llega y me dice un cuñado que también murió el año pasado, Luis José, y me dice oiga, hombre José, no va a subir por ahí de arriba. Eso está muy bueno de arriba, usted sabe que mi mamá va a hacer tan mal y hay cena y hay licorcito y todo eso y las voy a ir escuchando y le dije no, yo creo que debe estar mejor en el pueblo. Yo me voy a ir, yo no tengo la intención de irme para el pueblo, pero era con la intención de que a mí me rogaran. Y le eché mano a una peinilla, pues yo no acostumbró pues como andar con una peinilla por acá en el pueblo, pero o sea como para las huidas y de pronto huida de noche porque siempre le da unos recelitos porque se encontraban en esta loma por ahí mucha gente por ahí rara. Y no, me dejé conversar y le dije ah, pues era ahí y me... O sea, le rogaron y lo convencieron. Entonces subí de arriba a la finca. Ahí mismo lo primero fue una cerveza y el muchacho que se hablaba con ella estaba en un muro así junto a la cocina con una botella, con una botella y un trago fino ahí y entonces Luce y mi señora se sentó al lado de él. Entonces comienza el baile, baile con una por ahí y le dije no voy a sacar de ahí. Yo soy... Yo no le pedí permiso a él, le dije Julana, vamos a bailar esta pieza. Ah, listo. Y ahí me la agarré de una mano y a bailar y ahí mismo llegó ella y me quitó unas gafas que tenía oscuras y se las colocó. Tenía un sombrero parecido a Godeño, blanco y se lo quitó y se lo colocó ella. Bailamos esa pieza dos, tres. Cuando menos pensó sentí que una botella que cayó al piso y mire yo ese muchacho estortilló la botella y de una se fue para lo que llamamos cambucho donde verman los trabajadores. Y aquí no fue. Y me dice ella, me dice ella, ahora le irá a buscar el problema y le iré conmigo que no se vaya a meter porque yo no fui de problema. Pero si me va a variar y me toca ponerle la mano se la coloco. No volvía a salir el muchacho ese. Nada. Don Libardo, el tiempo en televisión muchos dicen que es caro, con nosotros es más cortico que caro. Entonces, como ya nos queda poco tiempo y seguramente toda la gente quiere conocer lo más que pueda su historia, cuéntenos ¿cómo logra usted por fin conquistar y concretar con esa muchacha? El 31 de diciembre que bajamos donde la otra familia para venirnos a la misa de gallos que llaman. Nos vinimos y bajábamos por allí por aquella loma bajábamos toda esa familia por ahí entonces bajando por allí un embaretable y le dije ¿sabe qué, Julana? Vamos a pasarnos adelante porque pasando por aquellas cantinas de allí del hospital nos ven así entonces dicen ¿dónde van? una tracoamanada de saños. En cambio nosotros adelanticos no nos cae y entonces nos adelantamos y entonces ya la ataque otra vez ya era como por segunda o tercera vez y entonces y le dije ¿y me va a dar el sí o me va a dar el no? pero las cosas concretemos sí, las cosas son como son o si no no hay nada entre nosotros y me dio el sí ¡ah! yo más contento que un verón entonces ya el otro día ya el otro día le iba a pedir trabajo a mi suegro pero amanecí no pude hablar con mi suegro y le comenté a la suegra y me dijo se puede volver a la fina y ahí volví y ya por ahí como a los ocho meses fue donde ya hablé con ella y le dije yo le tengo que pedir tengo que hablar con su mamá y me dijo con mamá no tiene que hablar nada o sea estaba parado con la suegra hablé con papá oh por Dios ya en el pueblo después del pago él me atacó me dijo que le prestara diez mil pesos y yo era como a decirle no decirle y me entré para la ladrilla de Las Palmas y me tocó decirle pero por allá como gagueando y yo tengo que hablar con usted algo muy importante y le dije y me dijo o sea no va a creer que no me desagrade que echarle con mi hija pero le doy permiso y que echarle por ahí hasta la novia o bien más no más sin embargo uno se sobrepasa y aquí están treinta y cuantos años después treinta y siete años un montón de tiempo un montón de tiempo don José por donde iniciamos este programa y yo creo que es por lo que más lo puede conocer la gente acá en el municipio en qué momento en qué momento llega usted a trabajar a la empresa de aseo y está aquí veintidós años después estaba yo viviendo en Jerico que de doce años estaba viniendo por aquí a coger las primeras úticas mientras por allá comenzaba la cosecha y con la intención de colocarme cuando yo me vine a una finita que maneja me dijo mi suegra pero es que le dije yo este año me coloco y me voy a comer la natilla en Bolívar y me dice largó a reír y me dice suegra no sea desconfiada hay que confiar en Dios resulta de que trabajando en don Rodrigo Durango que es un bolsero de Buenavista presidente de la Junta de la Junta oí decir de que Estela Jiménez necesitaba un viviente para el relleno un empleado entonces por ahí él me conectó y vaya llevo 22 años trabajando acá que bueno don José y he conseguido muchas cositas la casa tienen tres hijos tengo tres hijos ¿cuántos nietos? tengo cuatro nietos y me imagino que son la luz de sus ojos en este momento y lo más lindo lo más lindo es que esos muchachos les da por abrazar mi hija este agua es el hijo mío el mayor John Edison me encuentra conmigo tú en la casa papi te quiero mucho ojalá ojalá nos dure largos años para disfrutarlo papi que bueno y usted y usted y mamá recibimos el mejor ejemplo gracias papá Don Ibarra una historia que yo creo que sin duda no solo yo sino todos los televidentes quisieran que siguiéramos acá por largo rato para conocer más detalles por ahí se lo van a encontrar muchas veces le cuentan que ya se sabe un pedacito yo le puedo contar una historia una anécdota de la carita donde estudié pero es algo que es algo grosero y no grosero algo que me pasó y me mandaron de la pieza para dormir en una piecita puedan usar cuente a ver vea resulta que sucede que yo de que yo dormí en una piecita con el hijo mayor de ese señor en una pieza en diferentes camas pero resulta que por la noche soñé soñé que iba que iba por allá por Palocabino en Jericó que yo no conocía eso pero ya después de que estuve en Jericó sí estuve por esos parajes por allá por Palermo y es que iba yo así caminando dele 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 y me dio por pararme en una peña de esas que hay por allá junto a la cabaña así para allá y yo de visada de llano iba con muchas ganas de hacer chichi como encuentro y como le parece que y entonces y me voy a mirar y me puse que me iba a tirar ese chorro por allá abajo ese llano y como le parece que desperté todo orinado y dije yo ay hijo de perra ahora me van a ir ganando que pena con esta muchacha y yo y yo obligándome a cobrar con esta muchacha o en fin le digo una de las cosas que cogí ese tendido y lo llevé por allá en la poceta le eché jabón le eché agua lo coloqué por allá a secar y al otro día me fui a estar sin tomar zagos pa'l corte cuando llegué por la tarde las muchachas no me dijeron nada sino esos dos chinos me dijeron oiga hermano oiga hermano a usted le va a tocar dos mis salsas y ya sabe por qué estate callao estate callao si usted se vio en la casa pero ese sitio ese sitio si lo conocí yo después de que vi en Erico y conoció la piedra encontró la piedra si la peña la peña es así no no es que uno si uno supiera manejar esos momentos uno viajaría por muchas partes yo creo si si porque es que yo también me soñé también con la muerte me soñé con la muerte siguiendo siguiendo unas monjitas así siguiendo unas monjitas así medio por meterme por un túnel y así comprendo yo de que el espíritu de la perna cuando ya está muriendo va por un túnel y en el túnel en la oscuridad hay una luz las monjitas me perdieron por ahí me fui me fui me fui ya con curiosidad por ver esa luz una luz pequeña y he hablado con espiritistas que dicen que si yo hubiera llegado ya me hubiera muerto y desperté y dije ojalá volviera a tener otro sueño a mi me pareció tan lindo ese sueño no 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 pero todavía como su hijo se lo dice lo necesitan muchos años más entonces a mi la gente me han dicho que yo tuve ese sueño porque estoy muy larga del niuardo como le decía hace unos minutos el tiempo acá es muy corto quisiéramos tener muchas horas para seguir escuchando esas historias esperamos que en algún momento se nos vuelva a presentar la oportunidad para sentarnos y conversar otro rato pero mientras tanto le agradezco mucho habernos divertido y habernos abierto un poco esa historia de vida a todos nosotros muchas gracias por su visita y espero que los televidentes que vean esta esta vivencia sirva como ejemplo para muchas personas que de pronto que de pronto no tienen no tienen digamos digamos tienen un mal convivir porque no solamente es vivir vivir una de esas cosas sino también por medio de las personas que están viviendo por allí se puede aprender muchas cosas es verdad a saber vivir la vida es que uno uno puede cortar todas esas cosas malas es verdad en familia hay gente que dice que no que uno lo aprende de ser de sus padres no si uno quiere recortar eso lo corta de uno precisamente ese es uno de los objetivos del programa de vivencias que todos podamos aprender e inspirarnos un poco de las historias ajenas muchas gracias por abrirnos muchas gracias a ustedes muchas gracias por haber venido me siento muy complacido con la venida de ustedes José Libardo para mí ha sido muy buen compañero buen esposo buen padre buen abuelo él ha sido muy buen muy responsable muy no es que él ha sido excelente hemos vivido muy bueno unas cualidades de la que tiene don José y que de los muchachos jóvenes de hoy deberían de aprender es el respeto a sus compañeros y a los jefes responsabilidad en su trabajo hoy en día ya los muchachos jóvenes quieren todo muy fácil entonces don José es una persona que ha valorado su trabajo en todo este tiempo que lleva en la empresa deseo por nada lleva más de 18 años en la empresa entonces es una persona creo que es una persona muy 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 respetuosa responsable y que valoriza y valora su trabajo como siempre les digo espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo estoy segura de que por lo menos una sonrisa le sacó este programa si se perdieron algo de este capítulo o desean repetirlo recuerden que nos encuentran en YouTube como Apacivo el en vivo vivencias ven y cuéntanos tu historia es compartir y aprender vivencias el programa que quiere la gente como tú que quiere que quiere Gracias.